Oso, oso, avión, avión, imán, imán, i, i, i Uvas, uvas, u, 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 estrella, estrella, e, e, e Mano, mano, m, 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 perestrella, sombrero, sombrero Luna, luna, i, 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 Tortuga, tortuga, c, 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 c Dedo, dedo, d, 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 kraton, kraton, d, 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 d Poneho, poneho, k, 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 se pijo, se pijo, c, 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 c Loilo, doilo, d, 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 foco, foco Madera, madera, hirafa, hirafa Gato, gato, g-g-g. Hemelos, hemelos. Chile, Chile. Ch-ch-ch. Nyanu, 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 nyanu. Baca, baka, b-b-b. Llabe, llabe, ye, ye, ye. Queso, queso. Sapatos, sapatos. O-ha, o-ha. Yo, 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 ye, ye, ye. Silo, fono, silo, fono. X-x-x. O-a-la, o-a-la. C-c-c. Washington, Washington, w-w-w.